Continuidad informativa aquí en Reporter 2 y decíamos, la noticia creo que de las semanas, del mes y va a ser del año, fue la condena por ahora a los tres implicados en el asesinato de Edgardo Jiménez. Ayer al instante informamos aquí mientras se conocía el veredicto, la condena para Robledo y los dos D'Angelo y aquí en vivo ahora Gabriela Jiménez para contar sus sensaciones a 24 horas de este fallo judicial. Hola Gabriela, gracias por estar aquí. Hola Ariel, un gusto como siempre. Bueno, después de 24 horas, ¿cuál es la sensación? Bueno, queda como te contaba hoy en la radio, esa mezcla de, bueno, primero por un alivio, digamos, que es un alivio raro, pero que bueno, que en fin, habla de algo de justicia. Y por otro lado, algo de, mueve todo, genera dolor, ansiedad, esto de estar hablando también y contando una y otra vez lo que pasó, va haciendo que uno asimile y que asimile también que cierra un siglo, como yo te decía, hoy se cierra una parte y empieza otra. Porque también sabemos que si bien tenemos una sentencia y le dieron estos años, nosotros tenemos que hacer un seguimiento prácticamente mensual de que estas personas estén donde tienen que estar, donde les corresponde estar y asegurarnos de que cumplan con lo que tienen que cumplir. Que es una condena efectiva, que fue lo que dictó la sentencia de los jueces, ¿no? Hoy recalcábamos el trabajo o el apoyo de la gente. Ahora, también, y yo después lo pensaba, la de los fiscales, ¿eh? Qué barbaridad, ustedes con esa decisión de no nombrar abogado, porque veían cómo estaban encarando los fiscales la defensa, y bueno, ha sido un trabajo extraordinario, ¿no? Yo creo que fue una jugada, como, digamos, cuando uno arma un juego, decir, bueno, a ver, qué despliego en esto, y cuando uno vio decir, a ver, que nos defiende el Estado, el Estado le sacó el derecho a la vida. Y, bueno, a ver, pongámosle todo en manos de ellos, todo el peso, y cuando me acuerdo la primera reunión con Pablo Pintos, con el fiscal de la causa, que le dije, mirá, Pablo, si hay alguien en quien tengo que confiar y en quien me tiene que demostrar que hay algo que se pueda hacer por mi hermano, sos vos, hoy no me arrepiento. No me arrepiento de esa primera entrevista y no me arrepiento de que haya sido él y la doctora Georgina Pairola la que hayan llevado adelante la defensa de mi hermano, que fue mejor que cualquier abogado. Realmente, muy estratégica, muy pensada, sin fisuras, no tuvo fisuras, no hubo nada que le hayan cuestionado los jueces. Realmente, bueno, hoy Pablo Pintos es juez ya. Es juez, claro. No pudo asistir ayer a la... si bien nos vino a saludar y estuvo en las previas y en el post, no pudo estar en la sentencia, y él decía, dice, este fue uno de mis casos más importantes, y bueno, no pudo estar en la sentencia. Lo miró en una salita aparte por televisión. Qué loco, ¿no? Que estamos ponderando algo, que en un país serio debe ser normal, que los fiscales defiendan a víctimas de un asesinato en este caso, y no tener que tener plata, disponer de dinero para pagar un abonado para que te defienda mejor, ¿no? Totalmente. Ayer en la puerta del tribunal, que se juntaron muchos familiares de víctimas, me decían, pero ¿por qué tú? O qué bueno que te haya tocado un fiscal que funcionó, dice, nosotros no lo conocemos, nunca nos llamó, nunca nos dio la cara, no sabemos quién es el fiscal, y si sabemos no nos atiende. Bueno, esto para que el familiar sepa, el fiscal trabaja, tiene que trabajar para la víctima, y tiene que trabajar en pos de defender todas las garantías que después de muerto tiene esa persona, que son las garantías de, a ver, de encontrar la persona que lo, estamos hablando siempre en homicidio, ¿no? De que lo mató, y de defender esa familia. Y bueno, mis fiscales, los fiscales de la causa de Edgar cumplieron excelentemente este trabajo, la verdad que para resaltar y para, y ojalá todos los familiares pudieran tener este contacto con los fiscales, que yo creo que lo tiene que buscar el familiar, porque lamentablemente no están hechas las oficinas o el sistema para que esto sea automático, pero bueno, que sí sepan que sí, que el fiscal trabaja para ellos, que los tiene que atender las veces que se necesite, y que les tienen que dar lugar a lo que el familiar pida dentro de lo que sea posible, ¿no? Y de lo que sea real. Lamentablemente, este caso de Edgardo Jiménez, el caso de Dani Rivero, donde ya hay también una condena, Brian González y Galarza están detenidos, en este caso Robledo, ahora y los dos de Ángelo, son los pocos, ¿no? Son los menos, ante una gran cantidad, un abanico de hechos que ni siquiera a veces, yo me acordaba, me explicabas vos el caso de Pablo Procopio, el hermano que mataron a un arquitecto, que está totalmente desamparado y es una figura conocida en los medios de Rosario. Sí, hoy lo hablábamos, lo hablábamos por la radio, cuando él me llamó, él estuvo en el tribunal ayer, gente de él, y después esta mañana temprano lo charlábamos, me dice, bueno, vos tenés la suerte. Sí, yo creo que es una suerte, yo creo que fue una suerte desde el primer momento, mirá de lo que hablamos de suerte, ¿no? Pero esto de poder haber dado con los asesinos, de poder detenerlos, y por otro lado poder juzgarlos y llegar a una sentencia favorable. Todo esto parece que está alineado y que, pero en sí debería ser lo que tiene que ser. Ayer un juez, en una charla de pasillo, mientras que esperábamos, nos contaba que de 300 casos de homicidio, dos llegan a juicio oral y público. ¿De cuánto, perdón? En 300, dos. ¿300? 300. ¿Dos? Dos. Qué barbaridad. Ese es el promedio que tenían hasta, bueno, hace muy poco. Se está revirtiendo esto a raíz de los pedidos de los familiares, por eso yo insisto que esto es gracias a la gente también. Las marchas, si bien parece que no, que no dicen nada, dicen mucho, juegan con que la gente se agote, pero en los mensajes que una marcha como Rosario Sangra haya convocado más gente que la que votó al mismo gobierno, habla por sí, hablamos en Rosario, no en una porción de Rosario. Se hizo en Rosario y se hizo en Santa Fe. Pero a raíz de ahí empezó a copiar Buenos Aires, empezaron a copiar otros lugares, y esto les da un margen de que cuando la gente hace un pedido masivo y alguien tiene que escuchar, no pueden hacer oídos sordos. Y bueno, creo que esta cifra se está revirtiendo y que hay más casos de juicios orales y públicos, pero ya te digo, en porcentajes son muy pocos los que llegan. Qué bárbaro. Bueno, trabajarás ahora en que capturen a Pérez evadido y que estas personas, en los tantos vericuetos legales que hay en el sistema penal argentino, no salgan. Mirá las caras, Ariel, disculpame, pero veo que están pasando justamente, ese es el momento previo a la sentencia, donde ellos estaban así, así como los ves, inmutables, el del medio que es Robledo, el cumbia, que es el más viejo, el que tiene más... El jefe de la banda, ¿no? No sé si es el jefe, no tengo claro que haya sido el jefe en este caso, pero sí ha sido jefe de bandas, de distintas bandas. Él se reía y aplaudía con las manos esposadas, aplaudía, después le saca a las esposas, en un gesto de provocación. Si nosotros en ese momento hubiésemos reaccionado, que era lo que uno sentía ganas, hubiesen suspendido la sentencia. Y, bueno, tantos los amigos de Edgar como todos, ninguno reaccionó para que se pueda escuchar. Mirá, hay que estar precavido también, ¿no? Exactamente. El primero que es Andrés D'Angelo, que él es el que mató a mi hermano, él es el que dispara el arma, él es el que le dispara por la espalda, el que estando por fuera del negocio le dispara para adentro y le pega los dos tiros que fueron mortales. Siempre sostuvo esa sonrisa así cínica que vemos ahí en la pantalla. El otro, bueno, es Fernando D'Angelo, que es el que menos participación tuvo porque es el que manejaba el auto. Por eso los 18 años. Ahí veíamos a los tres condenados de la autor material del hecho. ¿Estás convencida que hay un autor o autor intelectual del asesinato de tu hermano? Sí, no es solamente un convencimiento personal, hubo todo un trabajo de TOE que se expuso en las audiencias donde explicó por qué, no fue un trabajo casual, no fue un hecho de que pasaban porque Granadero y Beigorria dijeron, bueno, vamos a saltar un comercio. Esto fue planificado, fue estudiado, hubo alguien que incluso trabajando en la zona en el momento que se comete el ilícito porque hubo datos muy puntuales en cuanto a horarios, en cuanto a que, bueno, mi papá no estaba. Y ellos con información en los celulares y planitos de la casa y del lugar, sabiendo que había un perro, que primero tenían que matar el perro. Hubo todo un trabajo de inteligencia que eso sí se realizó y que está comprobado y que no es una apreciación personal, sino que el trabajo de las TOE, que así lo pudieron demostrar con un amplio, hicieron como un plano donde mostraban por qué se justificaba que no había sido un hecho al azar y que atrás de estas personas tiene que haber alguien que haya marcado por lo menos el lugar. ¿Te dijeron dónde van a ir presos, dónde van a estar encarcelados los tres? Recién mañana, después de los tres días que se cumplen, se cumplirían el día jueves, los tres días que tienen para apelar, ahí ya hacen las derivaciones, sí pedimos que sea, como siempre, en cárceles de máxima seguridad, que la provincia de Santa Fe cuenta con Coronda y Piñera, en uno de esos dos lugares, y que por favor estén separados. ¿Y Pérez? Y Pérez es, bueno, es el nuevo desafío, por eso le digo, también le pido a la gente que no se canse, que nos siga acompañando, porque bueno, si bien tuvimos este respiro, Pérez está libre, Pérez está con un pedido de Interpol y con la recompensa de un millón de pesos por parte de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia, para todo aquel que aporte datos fehacientes, si son más de una de las personas que aportan los datos, la recompensa se va a dividir en partes iguales, y bueno, estamos atrás de esto, atrás de que en algún momento la justicia devuelva, porque esto ya estaba atrapado, y ahora, bueno, lo tienen que devolver al lugar que les corresponde. Ellos mismos que le abrieron la puerta son los que tienen que hoy volver a hacer el trabajo y volver a ponerlo en el lugar que corresponda, para que en poco tiempo lo tengamos en el mismo lugar que a los D'Angelo y a Robledo, con una sentencia similar, porque las características de la participación es la misma. La figura de prisión efectiva es para que no le otorguen ningún tipo de salida transitoria, permiso para trabajar, permiso para estudiar, 24, 23, 18 años en Cana. De cumplimiento efectivo, sí, sin este otorgamiento de que después salen a los 6 años con salidas transitorias o con esto, bueno, eso es algo que también vamos a seguir, vamos a seguir de cerca, porque sí, también somos conscientes que ha pasado a otros casos donde le han dictado las prisiones y después con los años, bueno, el familiar se olvida y se lo encuentra en la calle, uy, mira, iba caminando y me encontré en el auto al lado del asesino. No, bueno, yo creo que hay que ponerle tesón y vamos a seguir de cerca esto, que sea de cumplimiento efectivo. Yo te contaba que mi papá sacaba las cuentas de los años de cuándo iban a salir. Claro, cuándo iban a salir, ¿verdad? Claro, y le daba 56 años y hoy 56 años es una persona totalmente activa, totalmente la expectativa de vida, tiene la mitad de su vida por delante y mi hermano lo condenaron a muerte. Por eso te iba a preguntar, yo hoy cuando dabas ese dato, yo me quedaba reflexionando y estoy del lado de tu papá, ¿no? Que más allá de estas condenas que son ejemplares, saber que estos tipos a los 56 años pueden salir en libertad y ustedes han perdido un ser querido, vos un hermano, tu viejo, el hijo, ¿cómo convivís con eso? Lo que pasa es que yo siento que estamos en una sociedad, en un país, yo amo mucho a mi país, es más, tuve la posibilidad de irme, estuve afuera y con muchas ganas de quedarme y sigo eligiendo que mis hijos se críen acá, tengo mi hija que es muy parecida a mí, que es muy luchadora, va a todas las marchas, está participando activamente en los centros de estudiantes y en varias cosas que a mí me llena de orgullo, porque bueno, es para lo que uno lo formó, ¿no? Y lamentablemente en este país nosotros nos conformamos con que no nos maten, bueno, nos robaron pero no me mataron, bueno, los juzgaron y bueno, por lo menos van a estar 24 años presos. Yo creo que debería existir para el que mata lo que sería lo que es en otros países cadena perpetua, que no salga más y que esa sería una pena que a nosotros, porque yo no hablo de muerte porque en realidad, no, yo te decía que si vamos a salir a algún lado de este país vamos a salir desde el amor, porque eso es más de lo mismo, pero sí esta sensación de decir, bueno, él va a tener toda una vida por delante y creo que nosotros no vamos a dejar de mirarlos nunca, vamos a estar siempre atentos a esto porque ahora forman parte de nuestra vida, para mí son parte de nuestra vida, son la parte negra de nuestra vida y ellos, los rostros de ellos, ahí como los ven, yo no me los olvido más. Vos decías, de esto se sale con amor, y esa frase que también me la dijiste hoy, a mí me quedó marcada, porque cuando pusimos en nuestra página, y hay comentarios aquí de las condenas, muchos decían, no, 24 años, no, 23 años, no, pena de muerte, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que pagar con la pena de muerte. ¿En algún momento se te cruzó, en los momentos más duros, más oscuros del sufrimiento por la muerte de tu hermano, pensar en que quien lo había matado tenía que morir? Todo el tiempo, tengo que ser totalmente sincera, todo el tiempo, pero también aprendí, esto me llevó, todo lo que te duele mucho te fortalece, y te enseña, te dejo muchos mensajes si uno lo sabe tomar, y si uno lo sabe, y yo veo que somos una sociedad que colaboramos un montón, el otro día, bueno, yo te contaba el cumpleaños de 15 de esta chica, que la estafaron, que sale un empresario, en el diario La Capital una nota de un señor de acá de Baigorria que pide un libro, que fuimos todos a comprar a la librería el libro para llevárselo, o una nena que estaba enferma, que pedían ayuda, y fue multitudinario la gente que fuimos a apoyar a esa mamá. Entonces digo, cuando vos ves esa movilidad de la gente, eso que tiene, cuando yo junté para las inundaciones, no me alcanzaban las chatas para llevar lo que había juntado, y yo no era nadie, sin embargo era... Entonces también me da a pensar que si no salimos con el amor, no salimos, y si nos hundimos, nos hundimos todos juntos, es una sociedad que se hunde todas juntas. Absolutamente. Entonces cuando uno dice, bueno, de esto hay que transformarlo en algo que por eso el familiar de víctima después tiende a ayudar, porque tocas un fondo tan grande y tan importante, tan nada, que decís, bueno, si pude salir de ahí, si pude tener una hija después de eso, y pude querer traer una hija al mundo, y no decidir por no tenerla, decidir que hoy sea la luz de mis ojos, porque la veo tan parecida a mi hermano, y porque veo en ella toda la esperanza y toda la vida que puede, que hay por delante, entonces digo, se sale con amor, no hay otra forma. ¿Crees que tu hermano descansa en paz? Creo que mi hermano es, debe, donde sea que esté, va a ser como era acá, que era una campanita, era un tipo que estaba siempre de joda, siempre bien, siempre contento, creo que donde esté, hoy, ayer estuvo con nosotros, y no sé si descansar en paz, creo que en algún lado está y nos está mirando, no sé, y sabe que si en algo me equivoqué, si en algo nos equivocamos, si en algo hicimos mal o lo que hicimos bien, lo hicimos siempre desde las entrañas, desde la sangre, desde el mayor amor que se pueda tener, y desde el tenerlo todos los días con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a la gente. Esto, Ariel, yo no quiero, es un segundo más que le robo, y es esto, agradecer a toda la gente de Granadero Baigorria, la gente de no Granadero Baigorria, de todo el cordón industrial, de Rosario, de gente que no conozco, que me escribe y no llevo a contestar los mensajes, pero gracias, gracias al que marchó, al que levantó un cartel, al que escribió, al que comunicó, al que... A todos, a todos, a todos, gracias.